bienvenidos al avance del capítulo 1 de la telenovela corazón salvaje la novela inicia mostrando al señor francisco alcazar teniendo una conversación con noel en ese momento llega un niño llamado juan él le dice alcazar que el señor carmona se está muriendo y necesita hablar con él francisco le dice que no conoce a nadie que se llame carmona así que le pide que se largue juan llega a su casa y le informa al señor carmona que francisco no quiso venir a verlo él se enoja y le informa que francisco alcazar es su papá y quiere hablar con él porque ahora que se va a morir no quiere dejarlo desamparado además le aclara que por culpa de alcazar es que está en la miseria en la mañana noel está en busca de carmona él ve a unos niños peleando y se acerca para separarlos para su sorpresa es juan el que se encontraba dándose golpes con otro él los quita y le pide que le informe dónde vive el señor carmona juan le dice dónde está la casa noel entra carmona le pregunta si francisco lo envió él le responde que fue por su propia cuenta allí hablan un poco luego de eso noel llega donde francisco y le informa que fue a ver al señor carmona y le envió una carta él le responde que no le interesa saber lo que dice la carta noel inicia a leerla en voz alta para que él escuche en resumen la carta decía que juan es su hijo y le pide que se haga cargo francisco le dice que todo es una mentira ellos salen a caminar mientras van discutiendo el asunto juan se coloca detrás de un árbol y alcanza a escuchar algunas cosas francisco y noel llegan a la casa de carmona él le pregunta si lo que decía la carta es verdad carmona le pide que le mire la cara a juan y se dé cuenta que es idéntico a él francisco le pregunta por qué lo ocultó todo este tiempo él le responde que quería hacer de juan un asesino y lo logró porque el niño tiene el alma podrida además que todos los pescadores lo llaman juan del diablo por sus deseos de siempre estar metido en problemas francisco se enoja e intenta ahorcarlo noel se lo quita de encima en ese momento llega juan francisco decide irse de inmediato noel le dice al niño que si necesita dinero para sepultar a carmona que lo busque francisco llega a su casa ahí podemos conocer a su esposa y a su hijo el cual quiere mucho el de obsequio le da un reloj posteriormente en compañía de su capataz dan la vuelta a caballo por todas sus tierras carmona le dice a juan del diablo que francisco alcázar deshonró a su madre y cuando sea grande lo tiene que matar luego de eso muere francisco tiene una pequeña discusión con su esposa ella quiere que andrés sea un hombre muy educado y francisco desea que desde ahora el niño inicia a encargarse de algunas cosas de la hacienda para que vaya aprendiendo noel le dice a juan que el señor alcázar le quiere dar trabajo en una de sus haciendas allí va a tener techo y comida él le responde que no quiere nada que venga de ese señor noel le recuerda que carmona murió y se quedó solo así que por las buenas o por las malas debe aceptar la condesa le dice a francisco que su hijo llamado andrés debe educarse para aumentar así su clase social él le responde que tendrá mucho dinero y podrá decidir qué hacer con su vida noel lleva a juan a la hacienda de francisco él lo recibe muy bien y le presenta a su hijo andrés la condesa sofía llega al lugar y no le gusta para nada que juan vaya a vivir en su casa así que le reclama él le responde que sólo es un niño que se quedó huérfano y quiere darle su ayuda sofía no queda muy convencida porque en el pueblo hay muchos niños huérfanos y jamás se le había ablandado el corazón con alguno de ellos francisco le dice que tiene toda la razón y le inventa que juan es el hijo de un hombre al cual le arruinó la vida y ahora para compensar se hará cargo del niño ella exclama que seguro es hijo de una de sus queridas él se enoja y le grita que juan se quedará en su casa así ella no quiera noel le dice a francisco que el niño es muy inteligente y se le nota que es un alcázar él se enoja y le pide que no lo vuelva a mencionar en ese momento llega juan vestido con la ropa de andrés él se ve muy bien francisco al verlo cambia de opinión así que le dice a noel que si se parece a él por lo tanto se hará cargo por su parte juan del diablo le dice a andrés que no le gusta que nadie le dé órdenes ni tampoco que lo miren con asco como lo hizo sofía así que le informa que se irá andrés le ruega que se quede pero él no le hace caso noel le entrega la carta de carmona a francisco él la rompe para que no queden evidencias sofía lo ve andrés le informa a su papá que juan se quiere ir de la hacienda él le pregunta por qué el niño le responde que quiere ser marinero francisco le dice que lo colocará a estudiar para que sea un gran capitán a juan le gusta la idea francisco le escribe una carta al notario para que inicie los trámites y así juan sea reconocido legalmente como su hijo sofía llega en ese momento para pedirle que corra al niño de su casa o si no se irá ella y se llevará a andrés él le grita que no sucederá ninguna de las dos además le informa que juan es su hijo y lo reconocerá legalmente ella trata de oponerse pero él no le presta atención luego de eso francisco se coloca a entrenar su caballo y una rama lo golpea en su cabeza dejándolo herido en el piso hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción